DJ ChocoMex, la mejor música y el mejor ambiente La vez que la llevo a bailar, me rosa, me rastra, compadre Me rosa, me rastra, compadre Mi botina es fuego No bailes con ella, compadre No admito relevos, compadre No admito relevos Y me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Eso es de la 5.0 Eso Que nos mira Que nos mira Que nos mira, nos mira, nos mira Que nos mira a mi se va a bailar sangoloteadito, compadre Sangoloteadito, compadre Sangoloteadito Regala a mi chata Y le dice Venga a ese ida, mi hijito, compadre Venga a ese ida, mi hijito Que me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora J. Choco, México La mejor música Y el mejor ambiente También Arriba, arriba Si tu me lo pides Yo me corto a bailar pegado Yo me corto a bailar pegado Bailando, bailando Venga, venga, venga Yo me corto a bailar pegado Lo que tu me cango Yo te quedo conmigo Y lo que mi chin No te quedo conmigo No te quede conmigo Ya mas o eso Ya que va Los Ländern , que tu me lo m Xi No leabeth Yo me corto a bailar pegado y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, por él! ¡Buena, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!